Jueves 23 de enero de 2020 Grafitis nuevos No sé de cuándo, pero parecen bastante recientes Aunque no llevo pasado, hace unas semanas por aquí Debajo de la P9 Pontellas Toda tarde Se ha metido el sol, debe ser las seis y media, seis y cuarto, seis y media ¡Suscríbete al canal!